En casa de Fabián Arévalo, en el barrio La Santa Cruz, solo quedó su fotografía como signo de esperanza luego de tan lamentable suceso que le quitó la vida en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Hasta el momento su familia no ha recibido respuesta por parte de las autoridades para que la muerte del joven domiciliario de 32 años de edad no quede en la impunidad. Él dejó dos niños prácticamente desamparados. Son personas de recursos económicos, sin recursos económicos y él era el único que sustentaba a la familia, a la mujer y a los dos hijos. Entonces estamos pidiendo justicia de que se haga esa obra, hombre, que no haya que dar esto impune. ¿Qué pasó con el conductor del vehículo? Pues hasta ahorita no tenemos noticias, nada, ¿no? Por ahí una abogada trabajando, una señora Leidy, que estamos confiando en ella, que trabaja honestamente, que es del funerario. Este, para ver qué se puede hacer en ese caso. Los familiares del joven fallecido dejaron un mensaje en la avenida Francisco Fernández en el punto donde se presentó el incidente pidiendo justicia por el caso. Sí, como un recuerdo también, ¿no? Este, y pidiendo justicia porque a veces suceden todas estas anomalías por las imprudencias de ciertos conductores y no hacen nada, ¿entiendes? Entonces la familia, porque esto fue un golpe duro, tanto como para la mamá, la familia de él, como la de nosotros, entiendo, un golpe muy duro porque quedan dos niños ahí desamparados. Usted sabe que, ¿eh? Entonces eso es lo importante, que las autoridades tomen cartas en el asunto. La familia de Fabián Arevalo espera que este caso no quede en la impunidad, como muchos que suceden en Locaña, que no tienen aclaración ante los hechos.